¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol and Fan. Atención porque se está comentando por ahí que Martin Odegaard podría convertirse en la pieza clave del trueque o de la oferta o de la negociación por Kylian Mbappe. Pero antes de continuar con ello, dejadme que os haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis que si queréis las mejores camisetas del mercado, con la mejor calidad del mercado, camisetas de Adidas que vienen con su etiqueta de vuestro equipo favorito, solo tenéis que ir a la descripción de este vídeo e introducir mi código para aprovecharos del pedazo de descuento que están haciendo y además los regalos también. Si compráis dos camisetas os lleváis dos, si os compráis un chándalo os lleváis dos camisetas de regalo también. Así que aprovechad ahora mismo, introducid mi código, id a Fútbol7, a 7fútbol.net y comprad ahora mismo las camisetas que necesitéis de vuestros equipos favoritos, incluido por supuesto el Real Madrid. Como comento, Odegaard podría ser clave en la ficha o en la operación, mejor dicho, en el fichaje de Kylian Mbappe. Yo personalmente lo veo difícil, o sea, Odegaard en mi opinión creo que está a gusto jugando en el Arsenal. Ahí está la gran diferencia, aunque es cierto que Odegaard podría ser uno de los mejores alicientes para atraer a Mbappé o para ofrecerle o para ponerle sobre la mesa al PSG. Lógicamente el jugador, yo creo que su deseo y yo creo que su perfil y sus características se adaptan mucho más y mucho mejor a jugar en el Arsenal que en el PSG. Si bien es cierto que yo creo que Pochettino no le haría ascos, es decir, si a Pochettino le dicen, oye mira, que te vamos a traer a Odegaard, más luego la burrada de millones que hay que soltar por Kylian Mbappe, yo creo que podría ser una operación que podría contentar a mucha gente. Pero no creo que a Odegaard le hiciera mucha gracia. Al fin y al cabo Odegaard se ha adaptado muy bien al Arsenal y seguir con esta vida nómada, es decir, trasladarse ahora a París, cambiar de vida otra vez, no sé qué, yo creo que a Odegaard no le haría mucha gracia y personalmente creo que además Odegaard se quiere quedar en el Arsenal, pase lo que pase. Solo habría una posibilidad de que la cosa cambiara un poco para Odegaard y es en el sentido de que Zidane se marchara y fuera y viniera concretamente Erling Haaland al Real Madrid. Y en ese caso, en ese caso, sí que quizá Odegaard podría cambiar de mentalidad, pero en tanto en cuanto todo siga más o menos igual y con Zidane en el banquillo, personalmente creo que Odegaard sinceramente se va a querer quedar en el Arsenal. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuro Fan.